Hola, mi nombre es Julio Villalba, soy presector de la Escuela Técnica 2073 de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Estamos visitando INTA San Pedro, nos ha sorprendido con muchas cosas que hemos aprendido, cosas que podemos llevar para nuestro hogar, cosas que también estamos trabajando en nuestra Escuela Técnica, que es un espacio que tenemos para hacer quinta con los chicos de primer año. La verdad que les agradezco todo lo que nos han enseñado, como nos han explicado y particularmente en lo personal he salido muy satisfecho. Les agradezco muy sencillamente el nombre de la Escuela San Pablo.